Soy gay y tengo 35 años. Todos mis amigos de la infancia son padres. Todos menos yo, que aún no sé si quiero hijos. Ahora, en este momento, no siento la necesidad de tener un niño. Entonces decidieron tener un hijo biológico en vientre de alquiler. No es un derecho que tengas tener hijos. ¿Qué hay de uso del cuerpo de la mujer? Hay un uso, claro, de unas partes del cuerpo de la mujer que yo no tengo, por eso lo he hecho. O sea, que estás creando una cosa que luego no vas a tener nada con él. Yo no podría, no podría.